resulta que ayer por lo visto la juventus de turín comunicó que iba a iniciar el proceso para salirse de la superliga que además argumentaba arguía que a pesar de que aniel y hubiera sido que hubiera firmado o fue de hecho el que firmó la entrada y ya no está que todavía al parecer la competición se basa en la confianza y no hace falta ni pagar reparaciones ni indemnizaciones ni nada parecido bueno déjame os digo una cosa te quieres ir de la competición a pagar a pagar o sea pero tú que te crees que la gente se va a meter en un proyecto y más liderado por florentino en el que diga uy sí sí qué buenos somos todos claro evidentemente el proyecto cuando esté ultra consolidado y ya nadie lo discuta cuando ya pasen años y años y años y todo el mundo confíe de por sí en el proyecto nadie se va a querer salir todo el mundo va a querer estar ahí pero cuando es un proyecto experimental cuando esté en su fase mejor dicho experimental inicial lógicamente tú necesitas arrancar un compromiso que le duele en el bolsillo a todo aquel que se quiera bajar del carro vale a todo aquel que se quiera bajar del carro entonces en este sentido lo siento mucho pero no os vais a poder salir sin pagar no os vais a poder salir sin pagar la lluvia está dentro y si quiere salir a pagar a pagar una cantidad que no tiene y no puede a pagar una cantidad que no tiene y no puede y que encima si lo ven tranquilamente es que les va a beneficiar seguir en ella es que la pasta que van a recibir eso no lo ha visto la lluvia en la vida en la vida vale entonces que no sean idiotas que no hagan el tonto que se quede en la superliga que en septiembre y arrancan que el 28 de octubre de este mes tenemos celebración en berlín todos tranquilos hombre que ya veréis como hay pasta para todos no seáis capullos y encima hasta los propios italianos los tribunales italianos quitaron los castigos vale impidieron poner castigos precisamente a todos los equipos que quieran ir adelante con la superliga no seis capullos anda